Bueno, en temas relacionados con la educación le tengo datos acerca de la ampliación de las carreras para maestros de preescolar y primaria con nuevos grupos para los próximos ciclos escolares de la Universidad Pedagógica Nacional. La universidad tiene proyectos de mucho crecimiento, vamos a tener la oportunidad de abrir nuevas carreras, ofertar nuevos niveles de educación y eso le va a traer vida y va a traer también todo lo que implica. En enero de este año abrimos una licenciatura en educación preescolar y primaria y ahora en agosto pues la vamos a ampliar, queremos abrir cuatro nuevos grupos y esto es muy interesante porque permite a todo aquel joven o trabajador de la educación que quiere estudiar para ser profesor pues lo va a poder hacer aquí en Nogales, ya no se tiene que ir a Hermosillo, a Obregón o a Navajo, a donde generalmente están las normales por tradición. Hay gente que me dice, bueno pero que la normal es una cosa y la universidad pedagógica es otra. No, la verdad es que no, nosotros dependemos del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, que también de ellos dependen las normales, entonces este programa está hecho para complementar el sobrecupo que ha tenido las normales y en el caso de nosotros acá en el estado de Sonora para el norte, pues viene a complementar un vacío que no se tenía, antes aquí no había normales para estudiar, para profesor, bueno ya iniciamos con esta carrera y vienen otros programas que en sus momentos pues ya los daré a conocer.